www.feyyaz.com Miguel Ángel El mismo, un placer Hola Uy, está todo, está, está Disculpame, no soy así, perdón No, hasta todavía uno no sabe qué hacer en un momento así Tranquila, por favor Sí, es cierto Bueno, permiso Es la primera vez que lo hago Yo también, así que tranquila, ya está, ya rompimos el hielo ¿Puedo llamar a Anita? Sí, claro Todo el mundo me dice Ani, o A ¿Qué tal A? ¿Cómo te va A? ¿La letra? Sí ¿Cómo te va A? Es que es así, es la moda Compactan, reducen todo Me mandaron un mensaje recién que me reía Solo me ponen ¿Qué genio sos? Me arrancan, ¿no? Y me ponen G, E, N, O En vez de genio, ño La corte revocó la sentencia ¿Cómo hiciste? Genio, me ponen otra vez Y después, a esto, te quiero, te quiero con K ¿Qué es esto? Salvemos al abecedario de las garras de la modernidad Salven a la Cuba, al menos Bueno, Anita Mi papá me decía Anita Me encanta ¿Papá? ¿Falleció papi? Hace dos años Lo siento mucho No, hoy sin página web no haces nada Pero hay un mercado para vender tortas por internet Hay un mercado para vender lo que se te ocurra Y ahora estoy por publicar mi libro de recetas ¿Cuántas cosas fuertes te pasaron estos dos años, eh? Todo de golpe, ¿no? Pero muy sola Y eso pesa La soledad del éxito Tal cual, ¿vos la viviste? Bueno Ay, claro, qué boba Si sos abogado Eh, fuerte, fuerte y feo ¿Qué es eso? Ganás dos casos Y te quedás sin amigos Acá a las tres Te quedás sin amor Imagínate, yo me quedé sin nada Sin nada es lo que yo considero que es importante No todo lo demás Tengo un gran pasar Digo bien Viajo Auto Barco ¿Pero qué es eso? ¿Qué es? Lujo Nada Nada Es... No, yo estoy convencido que Lo que necesito Es lo único No se puede comprar por internet ¿Cómo pasa por un cable el amor? Me puse cursi, ¿no? Disculpame No, no, no Yo te avalo por completo El amor por un cable no pasa, Miguel Ángel ¿Y por dónde pasa? Por otro lado pasa Eso ¡Va, va! No quiero hablar más de mi ex No olvidé Sí, es lo mejor que te puede pasar Que te olvide Porque siempre están los fantasmas de los ex Aparecen Bueno, tampoco fueron tantos Sí, no te dejan relajado Te marcan con fuego Es esto, ya estaba ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? Tu ex No sé No sé de qué me estás hablando Bueno, ahora te toca a vos ¿Qué? ¿Por qué nunca te casaste en mi granja? Uy, qué pregunta No sé Es eso Te puedo contestar de mil maneras Que no tuve tiempo Que me la pasé trabajando Que viví viajando Pero sería mentira La única verdad Es que no encontré a la mujer indicada, Anita Esa mujer independiente Sensible, simpática Que se deje cuidar, proteger Que yo la pueda querer Pero querer con Q Nada Siempre me faltó la compañera ¿Sabés qué? Te escucho y es como si hablara yo misma Las cosas que decís Cómo pensás Tu sentido del humor Lo que te gusta ¿Sos tan igual a mí, Miguel Ángel? No ¿No qué? Ya está Uf, no puedo ¿No podés qué? No, la pelé, le puse garra Pero no puedo De verdad te digo ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, no pasa nada No te puedo estafar, Anita De verdad te lo digo No te puedo estafar Sos una mina macanuda, divina, honesta Vendés tortas, Anita Las cocinas, bolas Vendés No te puedo hacer esto No te merecés de ninguna manera Que yo te esté haciendo esto, ¿sabés? No entiendo de quién me estás hablando Te lo voy a decir perfectamente ¿Sabés qué es esto? Todo esto, todo, pero todo Todo esto es una mentira ¡No, no, 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 no! ¡Basta, basta! ¡Por favor! Miguel Ángel Por favor, no me dejes así ¿Miguel Ángel, por Dios, pará Te pido, por favor, no me dejes así Te lo pido yo, por favor, a vos ahora Todo esto es una mentira Ya está, ya está ¿Qué es esto? ¿Qué es una mentira? Todo, todo, Ana María Todo, todo No soy soltero, no soy abogado Leí un par de casos por internet Justamente para tener algo de qué hablar ¿Entendés? Para mentirte Bueno, que no seas abogado No es lo más importante del mundo Basta, basta No te rebajes más, Ana María No me estoy rebajando, Miguel Ángel No soy Miguel Ángel Hugo me llamo Hugo, créeme que te estoy haciendo un favor Contándote la verdad Seguí viviendo tu vida Seguí vendiendo tortas Y no te olvides de tu ex Que seguramente no debe ser tan mala persona Especialmente si lo comparás conmigo No, 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 no llores Pará, pará, pará No llores, no llores Te lo pido, por favor No llores No llores Pensá que vos salís entera de esto Tu honestidad está entera Yo como salgo Pelotudo Pelotudo Voy a quedarme contigo Voy a quedarme contigo Hasta que llegue el amanecer Y aunque luego quede en el olvido Una noche es mejor que no volverte a ver Porque el nombre de tu vida, mujer, no soy yo Ya lo vas a entender Eso no va a suceder Ay, amor, por el día de hoy Voy a darte cariño Pero no el corazón Ay, amor, por el día de hoy Voy a darte cariño Pero no el corazón Pero no el corazón Ay, amor Bravo Muy bien Te felicito, Huguito De verdad, te felicito Acabás de aniquilar a una clienta perfecta Pagó en efectivo Súper conectada Recomendadora Pero lo peor es que aniquilaste a un bellísimo ser humano No, corrijo Lo peor es lo de la clienta perfecta Yo te dije que no podía Que no servía para esto Que soy un hombre honesto Y vos, no Dale, que te dale, que te dale Bueno, ya ves No pude No serví Tenías que haber visto los ojitos a esta chica, Gloria Por favor Tenían un brillito con forma de futuro Me miraba a mí Ya planeaba las vacaciones Los pasajes El colegio de los chicos Todo Hasta el geriátrico juntos planeaba No, la dejé ir Que sea feliz Casi la pisa un auto Y si llega viva a la casa esta noche Cuando no pueda dormir de la bronca Se va a tirar por el balcón O lo peor Me va a llamar a mí por teléfono Para que le devuelva la plata Es lo que corresponde No, 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 no Lo que correspondía Era que esa mujer Se fuera contenta De haber conocido A un tipo interesante Sintiendo que no era El hombre de su vida Pero con ganas De seguir participando Dame lo que te interesa La plata Lo decís así Y suena horrible Decí como Lo que vos quieras Yo te lo digo de la manera Que vos quieras Bueno, basta, Lassi, basta Rogá que de la vergüenza No me llame por teléfono Porque si no vos De tu mitad te olvidás Y al nene El diente Que se lo ponga el ratón Pérez No me llame por teléfono ¿Cuánto hace que no te confesás? Si le digo, se va a ofender, padre. Es que no soy muy religioso. Estás en un problema serio. ¿Sí? ¿Cómo lo sabe? Sí, porque la gente recurre a las cosas en las que no crees cuando estás desesperada. Bueno, por lo menos no fuiste una tarotista. Bestia no soy, padre. ¿Cómo voy a ir a una tarotista? Yo fui a una tarotista. No, a veces puede funcionar, eso sí. Conmigo no funcionó. Más bien, padre, teniéndolo a Dios, francamente. No, lo que pasa es que era un problema interno de acá, con una feligresa, un temita terrenal. Bueno, creo que el señor lo hubiera comprendido. Claro. Espera, padre, un segundito que me olvide algo en el auto. Yo ya vuelvo, ¿sabes? De las cosas. ¿Dónde vas, hijo? No, es que tengo... No, vení, vení. Vení, vamos a charlar acá. Así cara a cara es mejor, ¿no? Te decía que la gente que viene acá y no tiene un sentido religioso profundo es porque están librando una batalla moral. Eso es lo que me pasa a mí. Estoy librando una batalla moral, padre. Perfecto. Diste con la persona indicada, pues yo he librado infinidad de batallas morales. Incluso he ganado algunas. Pasa que yo empecé el seminario a los 40 años. Antes de eso, confieso que he vivido. Podés hablar con confianza. No, pero no es lo que se imagina, padre. No, yo no me imagino nada, porque si empiezo a imaginar, no paro. Mire, tomé una decisión que creo que no es la correcta. Yo estoy convencido que actué muy mal. No debe ser para tanto. ¿A usted le parece bien hacerle creer a alguien que existe un ser perfecto con cualidades inimaginables y después convencer a ese alguien que ese ser la ama? Bueno, a nosotros con ese sistema no nos fue tan mal. A mí sí, me fue muy mal. Hay una sola cosa que yo quiero entender. ¿Cómo se puede ser honesto en un mundo deshonesto? Mire, yo tenía un trabajo digno. Va, muy bien, no, dale. Voy, jefe. Era un garrón, pero digno. Y lo cumplía a rajatado la padre. Y modestamente con los años fui ascendiendo. Dale, pibe, vamos. Dale, hace 10 minutos que esto es garrón. Señor, las planillas del día. La planilla del día, señor. Era sencillo. Era del trabajo a casa, de casa al trabajo. Pero estaba contento. A mi mujer nunca le faltó nada. Hola, mi amor. Cuando llegó mi hijo, tampoco. Habíamos formado un hogar feliz. Muy feliz, padre. Pero un día, todo cambia. Uno cree que no. Pero ese día llega y me quedé solo con mi hijito. Y fui padre y madre. Y qué padre. Y qué padre. Y qué madre. Y siempre igual. De casa al trabajo. Y trabajo a casa. Para mí que se está cocinando algo, ¿eh? Yo creo que pueden echar a cualquiera. La verdad me alegra. Si estaban en la tranza, que se jodan, viejo. Mi casa no será una mansión. Tengo un auto normalito. Mi hijo no sabe idiomas. Pero en este momento estoy orgulloso de mi casa, de mi auto y de mi hijo. Guarda. Guarda. ¿Bermúdez? ¿Señor? ¿Qué hizo? Y rajaron al que tenían que rajar, padre. Al pelotudo. Perdóneme. No, no, no. Es justamente lo mismo que estaba pensando. Dijeron que mi firma estaba estampada en muchos papeles. Digo, eran los balances, dije yo. No, no eran los balances. Lo dijeron ellos. Y no eran los balances. Y cuando uno tiene un hijo, como papá, no quiere que sufra nada por todo esto. Ay, hijo. Te pido mil disculpas. No sabes, tuve que hacer un trámite y hay un tránsito infernal. Vos sabés que yo, papá... Perdóname, ¿no viste un nene que cada vez que llegaba el papá a buscarlo a la escuela decía, hola, papi. Siempre anda dando vueltas por acá. Un divino, un pibe lindo. Una vez que llegó tarde, disculpadme, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que estaban escuchando una música que era horrible y bueno. Yo les dije que baje esa música y se enojaron. Te pegaron, te pegaron, te pegaron. ¿Te pegaron? Bueno, me corrieron, me taclearon y yo me caí. Y te caí, te caí. Sí, me caí. ¿Dónde están estos tipos? ¿Dónde están? Papi, por favor, se me salió una caída, no me pegaron. Bueno, no importa, no puedo permitir que te hagan estos. Hijo, entendeme a mí, a papá. Dame el diente, yo te tengo que... No, no lo tengo, pa. ¿Cómo no lo tenés? ¿Dónde está el diente? Se lo quedaron ellos. ¿Para qué? De rehén. ¡Oh, te secuestraron el diente! Pidieron 100 pesos de rescate. No, no lo puedo permitir esto, hijo. Quédate tranquilo. Está todo bien. ¿Dónde están? ¿Dónde están estos tipos? ¿Dónde están? ¿Quién fue el valiente que patoteó a un chico de 13 años? ¿Quién patoteó? Patotero es él. Si no le gusta la música, se joda. Dame el diente ya y no te lo vuelvo a repetir. Son 150 pesos. ¿Lo dan 100? 100 son para él, que es menor. Para 250. Dame el diente ya. 200 pesos. Que aparezca ese diente mañana. Hay cosas con las que no se joden. ¿Estamos? Vamos, hijo.